Primer desbrote, tomates a la desdeterminado. Este desbrote se realiza alrededor de 15 días después de trasplantado. Quitar todas las primeras hojas, dejando tal vez unas 5 hojas antes de la primera floración. Un segundo desbrote, que se realiza alrededor de los 20 y 30 días después de trasplante. Esto para darle una mejor estructura a la planta y además mejorar del amarre los primeros frutos. Mejoramos calidad y mejoramos precocidad en los materiales.